Muy buenos días, estamos aquí en el estudio de Grupo Ronda Estamos aquí con mis compañeros de trabajo en el aula Entonces, voy a hacerle una pregunta a mi compañero Peyton Peyton, ¿qué vas a hacer este 14 de febrero, hermano? Jugar forno Forno ¿Y qué más? Y jugar forno O sea, nada más quiere jugar forno a este muchacho ¿Tú le crees a este cabrón? No, 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 no sé qué va a hacer, pero no va a jugar forno Vele la frente, vele cómo la tiene A mi hermano Bueno, vamos a seguir con las entrevistas Bueno, vamos, aquí tenemos a nuestra compañera, la Choni, que hace de todo Este... No mames Tú, Choni, ¿qué te prepara este 14 de febrero? Me prepara una chalupada en la casa de mi mamá Con mis hermanos y con mis hijos, con mi familia Ahí, eso es lo que me prepara Muy bonito plan la chalupiada ¿Qué es una chalupiada? A la lotería, güey, lotería Ah, no, no Ya ves, ya ves Bueno, hablando bien se entiende la gente Pues ya, está muy bonito tu plan Choni Seguimos con nuestro recorrido Estamos aquí con nuestro camarada No, hombre El editor El editor aquí profesional No, es el editor, ¿no es verdad? Sí A ti hermano, ¿qué te espera este domingo 14 de febrero? No, pues solo otra vez ¡Sola! ¡Pon la música! ¡Pon la música, por favor! Porque soy hermano, no Se me olvidé encontrar pareja otra vez Bueno, aquí en Grupo Ronda Estamos en busca Están abiertas las vacantes Bájate el tapabocas para que las chicas te vean Mi hermano aquí, Carlos Es buen chico, no sale Juega mucho No, no, no creo que sea muy bien Le encanta trabajar Trabaja Apúntense aquí chicas en los comentarios Así es ¡Ay no! ¡Ay no, Charly! ¡Ay no! ¡Ay no, Charly! ¡Ay no! ¡Si no hablas no te van a escuchar! Bueno, seguimos con el recorrido El recorrido Ya aquí Toca nuestra última conferencia Venció el amor aquí La conductora del programa Administración ¿La administración? La administración ¿La administración? ¿La administración? ¿Y a ti, prima, que te espera este 14 de febrero? Una cena muy especial con mi esposo ¡Pero si eres Alondra! Sí, soy Alondra, sí, soy Alondra Bueno A mí me espera Pues Otra noche de pasión No, pues no sé Algo tranquilo Yo creo que es una cena romántica y solamente Ah, bueno, está bien Y a ver, hermano, hay que darle la vuelta a la pantalla A ver a nuestro camarógrafo villero Toca entrevistarlo y preguntarle No, no, o sea, a mí me espera un Kamasutra Lo que todos quisieron No se crean, todos acá en familia Amor y la amistad, Kauamas Porque al día siguiente hay que venir No, pero es que no van a ser Kauamas Porque va a ser un chingo de frío el domingo Así que, un Wisconsin Toma sus precauciones Un Wisconsin Bueno, es todo por el día de hoy Un chile, no sé qué es Wisconsin Un piche, un piche con allá Un piche con allá Un don Julio Esta es la sección de las mamadas Del coco y las entrevistas